Cuando la luna sale, el sol está de rodillas Cerca del fin de año, época de maravillas La luna de noviembre, me trajo una enamorada Polvo de mil estrellas que se condensa en tu mirada Paso la vida entera, voy por todo el mundo Pensando en tus ojitos, de mi amor el más profundo Cuando la luna sale, y el sol está de rodillas Cerca del fin de año, época de maravillas La luna de noviembre La luna de noviembre Durante toda una vida Estaremos reunidos, tomando baños de luna Contemplando al infinito Yo estaré en la casa, esperando tu llegada Viendo la luna llena, que se come la madrugada Cuando la luna sale, y el sol está de rodillas Cerca del fin de año, época de maravillas La luna de noviembre 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 Gracias.